Y el superintendente de salud de Sebastián Pavlovich informó sobre los excesos de las cotizaciones dentro del sistema de ISAPRES y además de los procesos de fiscalización, sanción y el sistema de devolución de dinero. Para saber más detalles establecemos contacto con Sebastián Fuentes. Sebastián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes Macarena, claro porque el superintendente de salud Sebastián Pavlovich entregó los detalles, es el informe sobre los excesos en las ISAPRES. ¿Qué son los excesos? Son los montos en dinero cuando hay una sobre cotización superior al 7%. Por ejemplo, cuando se pagan en ciertas gratificaciones. Por ejemplo, hasta este año se acumularon en excesos 19.200 millones de pesos en comparación, por ejemplo, con el año 2013 que fueron 17.900 millones de pesos. Hasta la fecha ya se han devuelto 11.000 millones de pesos a 170.000 personas y falta aún por devolver 8.000 millones 200.000 personas. ¿Pero cómo se está fiscalizando? Bueno, eso fue lo que mismo, eso mismo lo dijo el superintendente de salud Sebastián Pavlovich. Escuchemos. Alertados por esta creciente acumulación de pagos en excesos, la superintendencia de salud además ha instruido a las instituciones de salud previsional para que informen a sus beneficiarios o empleadores según corresponda sobre los instrumentos de pago emitidos a su favor y que se encuentren pendientes de cobro referidos tanto a reembolsos, subsidios, incapacidad laboral y también excesos en cualquier momento en que las personas se acerquen a la institución de salud previsional. O sea, estamos requiriendo que las ISAPRES sean un poquito más proactivas en facilitar a las personas el acceder a la información que les permita recuperar esos dineros pagados en exceso. Macarena, bueno, Más Vida, Colmena y Ban Médica han sido las ISAPRES que más han devuelto estos montos en dinero, pero sin embargo el llamado que hacen las autoridades básicamente es a cobrarlo y acercarse a las ISAPRES. Bueno, también detalló qué se está haciendo y qué se va a hacer también en esta fiscalización el mismo superintendente. Pasemos a escuchar esas declaraciones. En principio no podemos presumir o establecer una mala fe en esta situación. Este es un efecto contable que se produce porque se reciben pagos de dos o más fuentes. Lo que ocurre es que puede haber problemas en este proceso. Nosotros justamente frente a cualquier denuncia tenemos que investigar. Nosotros frente a la denuncia de los medios investigamos qué estaba pasando con las devoluciones de un peso. Frente a denuncias de un mal cálculo de los excesos también hemos procedido a fiscalizar. Y lo que nos interesa ahora es ver cómo podemos facilitar a las personas acceder a esta información y poder recuperar esos dineros que les corresponden. Bueno, escuchábamos entonces Macarena como el superintendente hacía referencia a cómo se está trabajando en materia de fiscalización para devolver estos excesos. O sea, ¿cómo se puede cobrar? Bueno, básicamente es hay que meterse a la página web de la ISAPRES a la cual uno está afiliado y ahí uno puede ver si definitivamente tiene o no exceso. En caso de que la ISAPRES una vez que uno llega finalmente a una central para pedir la devolución del dinero y hay una negación, ahí uno puede ir a acudir a la superintendencia de salud a entregar esta denuncia y la superintendencia obviamente puede generar cierto tipo de sanciones en materia monetaria por el no pago de estos excesos. Hay que también destacar que esto se trata de un derecho, así que ahí hay que tener bastante atención en Macarena y también a revisarlo a través de la página web. Macarena. Perfecto, pues ahí está la información entonces para los usuarios de la ISAPRES. Muchas gracias Sebastián, que estés bien.